... ¡Cambia! ¡Se me queda! Sí. Menos. Menos, menos. Por otro lado. Como cuando estaba en la ciudad. ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Dale! ¡Cambia! 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 ¿Añé? ¿Estás ahí? ¿Añé? ¿Añé? ¿Estás ahí? No, no, así está bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cevinera! ¡Está listo! ¡Cevinera! En el carril San José, que se encuentra ahí en Deleno, dos santos Montemayor, corre su caballo el muerto, vino gente de Caetime, a ver correr al bobito. Adrián respaldó al mochomo, y en la tercia entraba invito. Don Jorge Insunza decía, a su padre aquel bobito, era mucho más caballo que el muerto y el mochomito. Así los desprestigiaba, decía que eran caballitos, pero los pescortes estaban, y apostaba echando gritos. Eliazar López decía, conozco los caballos, de los tres yo he sido pastor. No tengan miedo a los ayos, gritaba en Ariel y Aarón. Mayito, hay que respaldarlo, apuestenle de lo que quieran, que en apuestas no me rajo. Y aquí vamos de nuevo, buchones de Culiacán. Con Santos Montemayor.